Bienvenido al Autolog, el núcleo de conexión de Need for Speed Hot Pursuit. Autolog hace que tus amigos sean la base del juego, permitiéndote conectarte, comparar y competir con facilidad con todos tus amigos de Need for Speed. Hot Pursuit Online es donde te conectas y compites contra otros 7 jugadores para ganar recompensa de policía o corredor. Entra en Secrets County para progresar como policía o corredor y ganar recompensa en misiones para un jugador. Autolog recomienda es una gran innovación en la competición social. Aquí Autolog te recomienda misiones en función de las que hayan jugado tus amigos. Para empezar directamente, entra en el modo Historia.